Gatún y Sedali describen las ciudades inteligentes como áreas urbanas caracterizadas por una alta modernidad que satisface las necesidades de sus instituciones, negocios y ciudadanos. Además, en estas se funcionan tecnologías, infraestructura, arquitectura, cuerpos y objetos para hacer frente a distintos problemas de orden social, económico y ambiental y así preparándose para el futuro. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las tecnologías, además de satisfacer necesidades, también satisfacen emociones y deseos, por lo cual una ciudad inteligente debe incluir en sus elementos todas las tradiciones y expresiones artísticas propios de los escenarios culturales. El Museo Botero constituye un símbolo cultural por excelencia de la ciudad de Bogotá, por lo cual se puede afirmar que dicho centro cultural contribuye a la consolidación de Bogotá como una ciudad inteligente. El Museo Botero está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, en el barrio llamado La Candelaria. Fue fundado en el año 2000 tras la donación del artista paisa Fernando Botero, de una colección artística de 208 obras, de las cuales 123 son las de autoría propia y las demás de artistas de otros países. Según el Banco de la República, el museo ha sido clasificado dentro de las cinco colecciones artísticas internacionales de carácter público más importantes de Latinoamérica. En el ala derecha de éste se encuentran las esculturas, dibujos y pinturas de Botero que datan de las últimas décadas del siglo XX. En este costado puede apreciarse la técnica, creatividad, ironía y manejo del volumen característico del artista colombiano. En el ala izquierda se encuentran las obras internacionales, cuyas fechas de realización más antiguas son anteriores a 1862. Entre los artistas más destacados se encuentran Bacon, Monet, Renoir, Freud y Picasso. ¿Qué te trae hoy al museo? El conocer una nueva ciudad. ¿Qué crees que el museo es famoso? Por todo lo que tiene trayectoria Botero. En Ecuador es muy sonado también, a nivel afroamericano también. ¿Crees que el arte es una parte importante de la cultura? Más que importante de la cultura considero que es importante para el ser humano, porque te ayuda a hacer el matiz. ¿Qué opinas de que un museo tan famoso como éste sea gratis? Bueno, eso es una puerta abierta para que la gente también comparta el tema del arte y la cultura. ¿Cómo consideras que el museo puede beneficiar la cultura de una ciudad? Creo que deberían de tener un poco más de exposición. Ahora venía preguntando en la calle y muy pocas personas conocían dónde estaba el museo realmente. ¿Por qué crees que el museo Botero es tan famoso? Pues creo que porque le dio un aire diferente al arte y ha llamado mucho la atención en cuanto a cultura, en cuanto a artesanía, algo diferente. ¿Consideras que el arte es una parte importante de la cultura de una ciudad? Sí, claro, es muy importante y como colombianos deberíamos apreciar más el arte en cuanto a Colombia. ¿Qué opinas de que un museo tan importante sea gratis, de entrada gratuita? Bueno, pues de pronto es bueno para que la gente aprecie un poquito la cultura. ¿De qué manera considera usted que impacta el museo de Botero a la cultura de la ciudad de Bogotá? Pues que sale de todos los íconos normales en cuanto a lo que es la parte del juego del volumen. Fernando Botero quiso poner una marca diferente dentro de lo que es el arte. Adicional a eso no solamente estamos contando con Fernando Botero sino con otros artistas como son los artistas impresionistas. Entonces salimos de la cotidianidad de ver solamente los artistas nacionales sino también estamos viendo personajes de la talla como Picasso, Dalí, Renoir, Léger y otros artistas que tenemos dentro de esta colección. ¿Nos podría contar sobre las actividades académicas y culturales que ofrece el Museo de Botero a la ciudad de Bogotá? Bueno, en cuanto a la programación que ofrece el Museo de Botero, no solamente es el Museo de Botero sino toda la colección que tiene el Banco de la República. Generalmente esas actividades van a cambiar mes a mes. En este caso pues sería la programación del mes de noviembre. Pues aquí nos dirá qué programación tiene la colección de arte de la donación de Fernando Botero dentro del mes. ¿Cómo considera usted que beneficia a la comunidad el hecho de que el museo sea de entrada gratuita? Bueno, hay que partir de algo y es que para que Fernando Botero diera la colección a la ciudad de Bogotá fue una de las condiciones que él puso. Porque él dice que él da la donación a la ciudad con la condición de que tenía que ser gratuita. ¿Por qué? Porque él dijo que todas las personas no podían tener la facilidad económica de viajar al exterior y poder ver un Picasso. ¿Para usted que el arte favorece la consolidación de Bogotá como una ciudad inteligente? Bueno, no solamente el museo se puede recorrer viniendo y dándole la visita a él, sino dentro de lo que es el Banco de la República uno puede acceder a la página del banco y están cada una de las piezas y una explicación de cada una de esas piezas. El museo aparte de todo, la colección que tiene el banco tiene una clave IQ que uno la puede tomar en su celular y poder descargar cualquiera de las piezas que están entendiendo. El reporte de los entrevistados nos indica que es claro el impacto que ejerce el Museo Botero para la ciudad de Bogotá, favoreciendo desde el elemento cultura su consolidación como una ciudad inteligente.